hola hola amigos buenas tardes yo soy luis antonio martínez y este es un nuevo vídeo para tu canal hidroponía aquaponía veces y más mostrándote en este preciso instante cómo se encuentran nuestros alevines al día de hoy estos son los que logramos rescatar vean acá ya algunos van agarrando color ya se están alimentando de comida peletizada como pueden ver de la misma que le damos a los padres tilapia 45 ya prácticamente adaptándolos para la comida que van a recibir en cada uno de los hogares mencionarles que posiblemente los que todavía siguen pendientes de la de la dinámica que en la que estamos lo vamos a estar entregando el próximo fin de semana específicamente el domingo día sábado no porque no no voy a poder no voy a estar por acá pero igual muchísimas gracias a los que apoyaron la dinámica aquí estamos ya casi listos para entregar el alevín a las personas que van a venir a recibirlo hasta aquí a mi casa porque por un alevín pues a mí no 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 me no me rentable desplazarme pero supongo que el que quiera su alevincito pues puede venir hasta la casa a llevarlo la verdad es que van van pintando muy bonito vean acá están espectaculares aún están chicos pero ya aguantan el movimiento ya ellos soportan que sean movidos de un lugar a otro en la parte de abajo se pueden apreciar que andan algunos ya que están bastante grandecitos que es eso que se ve en la superficie fíjense que eso es la comida en polvo que les hemos estado dando la cantidad que ellos no consumían seguido al fondo y en esta ocasión cuando viene el sol hace que eso se llene de oxígeno porque se ha desarrollado una especie de micro alga entonces eso tiende a flotar pero he notado que a los peces hitos les gusta inclusive comen de eso así que por eso mismo yo he decidido dejárselo por acá vean la verdad es que ya están bastante bonitos hay unos que están pintando muy bonitos esta es la segunda parte porque la primera se quedó allá en el estanque donde estaban aquel como recibe un poco más de sombra y el agua se ha puesto completamente verde casi que no es posible verlos pero lo que han pasado para acá si es posible vean han crecido bien disparejos allá abajo se puede apreciar uno que está bastante allá van bien bastante bastante grande esos grandes esos grandes son bastantes esquivos siempre se ocultan no le gusta que uno venga a perturbar los acá en la tranquilidad de su de su estanque la verdad es que estoy bastante satisfecho porque ha valido la pena todo el esfuerzo que hemos hecho cada dos días se les cambia un 50 por ciento del agua y eso es bueno para hacer que ellos crezcan de manera rápida para mejorar su crecimiento vean acá aquí en esa parte se esconden eso que estéticamente se ve se ve feo sin embargo yo lo he dejado porque en eso se ocultan ellos también de los pájaros que vienen a comer peces ya que vean los ya de una altura ya se pueden ver igual y no sería bueno que se los comieran porque ya que hemos estado cuidándolos durante todo este tiempo hay algunos que van a ser blanquitos hay otros que van a ser amarillitos algunos anaranjaditos y otros que van pintando como los padres la verdad es que van creciendo bastante bien nos vamos a desplazar hacia otra parte del estanque ya que tenemos en varios puntos vamos a ver sólo que acá el sol no nos va a permitir verlos vean en toda la zona de las plantas por ahí andan a todos les estamos dando ya de esa comida peletizada para que ellos puedan ir practicando para que puedan ir comiendo lo que en la mayoría de hogares van a estar comiendo de la comidita que les estamos dando que es la de comidita en polvo todavía les damos porque hay unos que todavía se ven bastante pequeñitos que eso difícilmente logren agarrar o comer algo así a pellizcos como ellos lo hacen vamos a ver allá abajo se aprecia que viene una parejita de grandotes vamos a ver ahí aparecieron miren hay peces ya de buen tamaño de buena talla esos que difícilmente los podemos atrapar porque son bastante grandes y ya son rápidos los que hoy nadan bastante dispareja crecen bastante disparejos por lo tanto no es posible agarrar a esos sin embargo lo ideal acá sería irlos agarrando por tallas pero yo pues no tengo otro espacio donde meterlos así que va a tocar que terminen de crecer acá mencionarles que con la comidita esta que les estamos dando se ha logrado rescatar a muchos alevines porque en las puestas anteriores se desarrollaba un canibalismo bastante bárbaro bastante increíble al alimentar estos estos hoy con artemia parecía que sólo despertaba el instinto asesino desde pequeños y los más grandes devoraban a los más pequeños pero acá se puede apreciar que eso no ha ocurrido hay grandes hay pequeños hay medianos y hay unos que pareciera que ayer nacieron de pequeños que están la verdad que si crecen bastante disparejos pero he visto que no se están comiendo los unos a los otros lo único que les tenemos acá es esa buena cantidad de oxígeno y que todos los días bueno cada dos días le estamos cambiando la mitad del agua ya que ahí tenemos donde está justo abajo esa planta está nuestro pozo que es el que nos provee el agua limpia el agua fresca para mantener los cambios de agua en nuestro estanque miren los vamos a continuar apreciando los vamos a tratar de hacer un acercamiento acá para que ustedes puedan verlos y deleitarse como yo lo hago viéndolos acá miren hay unos que ya van agarrando un color bastante bonito van saliendo algunos manchados recuerden los que han ido ganando escríbanme ahí en sus al chat al whatsapp del número que les he dejado o comenten en ese vídeo para que podamos ir pactando la entrega no me comenten en la publicación de facebook porque esos comentarios casi que no los veo me voy a ver directamente los del canal o los mensajes que me dejan en el whatsapp muy bien aquí mostrándoles ya en la parte final del vídeo en la cantidad de oxígeno que le hemos puesto aquí se pueden apreciar nuestros bonitos peces que andan ya todos en varios lugares del estanque ya comiendo la comida pelletizada el único soporte de vida como les digo es ese es ese chorro de aire que le estamos metiendo el cual sirve para evitar que les falte el oxígeno a nuestros peces ellos aquí tenemos han crecido bastante disparejos por aquí va uno bastante bonito bastante simpático el muchachón miren manchaditos esperamos tener una buena unos buenos ejemplares acá miren ese otro que va acá es parche adicto la verdad es que sobre la selección de koi yo no sé mucho pero sé que algunos van pintando bonitos he estado viendo vídeos y documentando me que más o menos el 5% de los peces sale como con los colores de los padres así que el resto puede tener tonos diferentes pero sin lugar a dudas aún así serán muy bonitos